Muy buenos días a mis estudiantes de educación inicial, hoy vamos a hablar del tema número 3 de nuestra clase de computación, grande y pequeño. Hay formas muy parecidas, pero a la vez tienen diversos tamaños, tenemos un mouse grande y un mouse pequeño, ambos cumplen una misma función y tienen características físicas diferentes, pero observamos que el mouse de la izquierda es más grande que el mouse de la imagen derecha. En otro ejemplo podemos ver que algunas formas pueden ser pequeñas, tenemos una tableta y grandes del tamaño de una computadora de escritorio, a pesar de que ambas son computadoras, cumplen una función que es procesar y almacenar información. Ahora te voy a mostrar lo que vas a hacer de actividad con la ayuda de papá y mamá. Tenemos un mouse grande, un mouse mediano y un mouse pequeño. En la tarea vas a trazar un círculo alrededor del mouse, no importa el color y lo vas a hacer de la siguiente manera, al mouse grande, le colocamos un círculo alrededor de él, igual al mediano e igual al mouse pequeño. Espero que te haya gustado y nos vemos pronto.